¡Sacate cinturón, llaves y monedas! No es eso. Tiene una bala en el cuerpo. ¿Adentro del cuerpo? Sí. Toma. Le pedí que te lo deje a vos. Quiere que estés siempre ubicado. ¿La persona posibilidades de tomarse vacaciones? ¿Vos no tenés idea de quién soy yo, no? No puedo tener esto en casa. Fíjate cómo podés hacer para sacarte lo de encima. Arturo. ¿Cómo andas, Fede? Vamos para tu casa y te vimos desde el auto. Hay un chino a cada vuelta que tiene de todo y a mejores preciosos que a Buenos Aires. Vox a polaco, te quiero antihilcano, limón caipirinha, pistachos iraníes, arenca holandés, salmón a modo chileno. ¿Nos conocemos? Creo que no. ¿No? ¡Gracias por ver!